¡Los niños son enamorados! ¡Oh, Gulli! Felicitaciones, Fernanda. Felicitaciones a ti por la dulce espera. Todavía no es seguro. Pero casi lo es, hermanita. Congratulación. Gracias. Bueno, nos vamos al médico. Isabela atiende a Camilo. Construiría una rampa portátil para Grace para que pueda movilizarse por las lomas con toda libertad. ¿Qué te parece? Que eres el mejor. Yo no te he traicionado, Nicolás. Solo he pensado lo mejor para mí, para Fernico. Y tú sabes que Camilo es lo mejor para la empresa. Por favor, Monga, no lo defiendas, ¿ya? Nicolás, tú tienes muchas cosas en la cabeza. No podrías ocuparte de la empresa. Bueno, eso depende de mí. Lo que pueda o no pueda hacer, eso depende de mí, Monga. Ese es el problema, ¿ves? Que no solo depende de ti. Yo también estoy involucrada y mi papá también. Acuérdate que él es el accionista mayoritario de la empresa. Ya, sí, está bien, está bien. Entiendo tus razones, pero no las comparto. Yo sé que es mucho dinero y que resolvería todos nuestros problemas, pero también podría traer a muchos otros. Por eso lo mejor es devolver ese dinero a su hogar. No sé, eso es lo que tú quieres que sea, Pablo. ¡Ey! ¡Joel! ¡Joel! ¿Qué pasa? Señor Echar, Joel me sigue molestando. Ya, basta. Fue suficiente con esta situación. Pilar está viniendo a esta casa a trabajar, no para que la andes enamorando y mucho menos molestando. Ya, 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 está bien, ya, ya. Ya no la voy a molestar más, Peña. Pero dile también que no me esté mirando, Peña. No te preocupes, que eso no va a pasar. Solo te voy a pedir que no le guardes rencor a Camilo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si me traicionó, monga Él no te traicionó, Nicolás, mi papá lo puso en ese puesto, no tiene la culpa de nada Además, lo vas a ver seguido en la casa ¿Por qué? Porque estamos juntos Hola, Monserrat Señora Charo ¿Está la señora Francesca? Mi madre ha salido con Emilia Se han ido a comprar el ajuar para el bebé ¿Qué bebé? Emilia está embarazada A ver A ver, a ver, o sea Me estás diciendo que te estás involucrando sentimentalmente con el nuevo gerente general de Fernico Eso es muy oportuno, monga, bien Ya te di mis motivos, Nicolás Si estoy con Camilo es porque él me ha prometido ayudarme a olvidar a Joel ¿Ah, sí? Bueno, la verdad es que a mí me parece que tus motivos no son precisamente emocionales ¿Tú te quieres quedar con Fernico, no? ¿Crees que hago todo esto para quedarme con acciones? Bueno, no lo sé, monga, es una posibilidad No, Nicolás Todo esto lo hago para olvidarme de Joel Nada más Ah, ya ¿Y tú piensas que estando con Camilo lo vas a lograr? No sé, pero Al menos quiero distraerme Quiero reír, no quiero llorar Está bien Está bien, monga, haz lo que quieras ¿Sí? Pero como tu hermano tengo que decirte que Tengas cuidado, no quiero que te lastimen Camilo me quiere Ha prometido cuidarme Para mí es un traidor Y no me da buena espina, lo siento Es tu cuñado Por ambos lados Trata, por favor, de no hacerle la vida imposible Ya, está bien, voy a tratar, está bien Te digo una cosa, Nicolás Deberías quedarte enfernico Piénsalo, hermanito No dejes que el orgullo te gane Bueno, me voy porque he dejado Camilo con mi mamá Y seguro que lo está incomodando Anda, anda, nada más Gracias Gracias por apoyarme a pesar de todo Y felicitaciones Nelly, Francesca ya necesitaría ¿Está esperando un bebé de Nicolás? No es seguro Pero todos estamos con mucha ilusión Bueno, un bebé siempre le trae bendiciones a la familia Sí Y también estamos muy contentos Porque Camilo y Fernanda se acaban de comprometer ¿En serio? No Aún no Pero sí tenemos una relación Bueno, me alegro por las cosas buenas que les están pasando a Fernanda y Nicolás ¿Querías hablar con my mother? ¿Algún recadito? Sí, pero se trata de algo personal Mejor Yo regreso en otro momento Permiso Adiós, Rosario Ya, sigue, sigue, sigue Perdóname por la demora, Camilo La conversación con Nicolás se prolongó No, no te preocupes Estoy de lo más bien hablando con tu mamá y con Sergio Y conmigo Y con González Qué bueno ¿Cómo te fue? Fue complicado Pero creo que Nicolás entendió mis motivos Así que ya no habrá más problemas contigo Eso espero Bienvenido a la familia, Camilo Gracias ¿Cómo te fue con la señora Francesca? No se encuentra en su casa ¿Y por qué no le dejaste la plata? No me digas que cambiaste de opinión y... ¿Cómo crees, Coqui? Pero prefiero entregárselo personalmente Mejor no andes con eso en la calle Ponle un lugar seguro Sí, sí, sí La voy a guardar en mi cajón En mi dormitorio Y se la entregaré cuando regrese de la clínica ¿Está enferma la doña? No Emilia está embarazada ¿De Nicolás? ¿De quién más? No, no, no sé Pasa en la mejor familia Ay, esta noticia sí que le va a afectar a Grace Bueno Voy a guardar el dinero ¿Y cómo está, Chechi? La vi en la revista Chozas con las chicas de la playa Sí, salimos todos los fines de semana en yate a pasear La pasamos muy bien Ay, qué regio Bueno, Francesca Al parecer vas a ser bisabuela por segunda vez Estoy muy entusiasmada con la idea ¿Cuándo me dan los resultados? Ah, en pocas horas No te preocupes, te mando un correo Ya no te metas con la chiquilla, Joel Déjala tranquila Pero si es ella la que quiere conmigo Oye, ¿qué estás hablando, sobrino? Si la misma Pilar te dijo en tu cara pelada que no quiere nada contigo No, no, lo estás diciendo de la boca para afuera, pe Mira, Joel, yo te aconsejaría que dejes de afanarla Si no, podría demandarte por acoso Es verdad Ay, 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 ustedes son bien moscas, pe, ¿no? Quieren que le deje camino libre para que la puedan afanar, pe, si o no No, no, no pasa nada, sobrino Pilar no tiene ni el peso ni la medida oficial como para nosotros, ¿no, compadre? Así es, a nosotros nos gustan más tacuchis Así es, así miro Tal vez tengan razón Debo dejarla ir No, 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 no Hola, ma Hola, mi reinito ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu terapia? Bien, muy bien Qué bueno, mi amor, si tú eres un ángel ¿Vino Pato? No, ay, hijita Vino un chico Bien feíto y medio taradito, ¿ah? ¿Joel estuvo acá? Bueno, yo no sé ¿Pero sabes lo que quería? ¿Que te convenza para que dejes a tu enamorado? No puede ser verdad Pili, ¿tú estás jugando con dos chicos? No, mamá, por favor Bueno, pues, hijita Entonces habla claramente con este chico Joel Porque además es medio loco, ¿no? Señora Francesca ¿Me da un minuto, por favor? Sí Dentro de la casa, mamá Tío Esto le pertenece ¿Qué es esto? Lo dejó la mujer que secuestró a Grace en la puerta de la casa Como compensación a todo el tiempo que la tuvo en cautiverio Yo sé que usted le pagó cinco millones de dólares Aquí hay cien mil Así que le pertenece Charo, yo te agradezco Querer devolverme esto Pero Ustedes lo necesitan más que yo Señora Francesca Ustedes han sido víctimas de esa mujer Y nosotros no queremos tener nada de ella Ese dinero es suyo Está bien, lo voy a hacer ¿Los análisis? En unas horas no le entregan ¡Ay, qué emoción! Buenas tardes Hola, madre Ya nos ha puesto al día de las pruebas Sí, solo nos queda esperar los resultados ¿Y qué te gustaría que sea? ¿Mujercita o hombrecito? Mujercita A mí también, una princesa Bueno Yo aprovecho para irme Ahora que soy gerente general Tengo nuevas obligaciones ¿Nos vemos más tarde? Seguro que sí Te llamo Ha sido un gusto conversar con ustedes Arrivederci Arrivederci, Camilo Arrivederci Te acompaño a la puerta, hermanito Ay, mamá Estos malinos, tan rubios ¿Por qué gritas así? Es natural No, nada Se puede saber qué estás haciendo ¿Cómo se te ocurre aceptar la gerencia general de Fernico? Hubiera sido una locura si no lo hacían Esta es mi oportunidad Sí, pero estás perjudicando a Nicolás Al contrario, hermanita Lo estoy ayudando Él no hubiera podido solo con la gerencia general Y además, ahora vas a tener más tiempo que pasar con él Así que aprovechalo, Vito Ay, el amor Pa, pa, la, pa, 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 cosas Pan, pa, pa, la, no sé cuándo te llega Y llego ¿Y ahora qué quieres de mí? Quiero que me dejes en paz Adelante Señor de las Casas El señor Camilo de la Borda ha llegado ¿Camilo? ¿Qué pasa? Señor de la Borda, adelante Muchas gracias, Lucifer Miguel Ignacio Camilo, ¿cómo estás? Bien, gracias ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Problemas con fernico? No, no, ningún problema He venido a proponerte el negocio de tu vida No te preocupes, Peter Estaba haciendo el almuerzo, pero no hay problema Bueno, no te quito más tiempo Solamente venía a dejarte La copia del depósito Ah, bueno, muy amable de tu parte Pero no era necesario Sí era necesario Porque La ventanilla contaron solo 80 mil dólares Pero eran 100 mil Mira el voucher Voy con 5 mil Yo subo 10 mil Que sean 15 mil Lo voy Yo voy con... Perdón ¿80 mil dólares? Ah, sí, Charito Es un montón de plata Pero Te admiro a ti Y a tu familia Por ese gesto Ese ejemplo de honestidad No, no Discúlpame, Peter Pero esto no está bien Aquí hay algo que no cuadra Al devolver ese dinero Les has dado una lección A los Maldini Ellos no la necesitan Ustedes sí Es una cachetada de dignidad Que una familia humilde Devuelva 80 mil dólares A una familia pudiente Pero eran 100 mil Pero eran 100 mil, Peter Bueno, quizás Contaste mal Me duele admitirlo Pero Es evidente Que alguien en esta casa Ha tomado los 20 mil dólares Que faltan Pago tus 15 Y pongo 50 más Te noto confiado Coffee Reyes Hace mucho que no venías por aquí Eh, una escapadita De vez en cuando Para que no me olviden Escapadita O recaída Ah, esta vez es diferente Hoy vengo a ganar Eso está por verse Bueno, ya, ya, ¿qué? ¿Van a jugar o conversar? ¿Tiene miedo que los desplume o qué? ¿Ah, sí? Yo creo que va a ser al revés Pues crees mal Ah Extrañaba esto Siento que vuelvo a vivir Bueno, ¿no dará la revancha? Eh, ¿por qué no? Todavía me queda mucho dinero Por apostar Y duplicar Charo, no es tan importante ¿Cómo que no es tan importante, Peter? Son 20 mil dólares Esa plata no puede desaparecer así como así Qué vergüenza ¿Cómo le voy a entregar el dinero Incompleto a la señora Francesca? Pero no creo que a Mada le importe Mira, Peter Puede que A los Maldini le sobre la plata Yo sé que para doña Francesca 20 mil dólares Tal vez no signifiquen nada Pero para mi familia Esa es la diferencia Entre la honradez Y el robo Sí, pero es evidente Que ese dinero Hace falta en esta casa Sí, pero la necesidad No puede justificar un robo, pues Está clarísimo Que alguien en esa casa Ha tomado el dinero Pensando que yo no me iba a dar cuenta Y eso jamás ha ocurrido en mi familia Te entiendo Tú sabrás cómo hablar con tu familia Pero Para Mada 120 mil dólares 80 mil dólares O 180 Lo que quieras No es nada Yo te agradezco la comprensión, Peter Pero Voy a averiguar Quién ha tomado ese dinero En esta casa Y A erradicar de una vez por todas Esa mala costumbre Un gran negocio Un afare tropo grosso A ver, ¿de qué se trata? Un amigo mío muy cercano Con el que estudió en Italia Acaba de comprar un terreno Frente al Mediterráneo Y va a construir un condominio de lujo Ah, no Este cuento ya me lo sé Claro Una oportunidad de oro Que la debo tomar Inmediatamente O si no La pierdo Y por supuesto Es un amigo De total confianza No tiene pierdo Es un negocio Redondo Buenísimo Pero este chico ¿Pero este chico cree que yo nací ayer? Ahora ¿Cuánto me irá a pedir? Y dime ¿Y cómo se llama este Condominio de lujo? La Molto Ven la costa del mar Es carísimo Muy apropiado Muy apropiado Dale mis felicitaciones A tu amigo cercano Pero el problema Es que ya tienen Todos los contratos Y se han quedado Sin capital No me digas Sí Los parámetros Las licencias Inicio de obras Algunos compradores Ya está todo listo Pero Falta liquidez Bueno, qué pena Ni modo A veces suceden esas cosas Echando a perder A veces uno aprende No te das cuenta Miguel Ignacio Es nuestra oportunidad De internacionalizarnos Para la primera etapa Faltan 3 millones de euros Eso es demasiado dinero Bueno Pues Ah ¿Con qué derecho Te metes en mi vida? ¿Yo? Fuiste a hablar con mi mamá Joel Bueno, sí Porque estás jugando Doble cachete Tienes que elegir Mamita ¿De qué estás hablando? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Por qué tengo que elegir? Te vi Te vi Te vi con el otro ese Ahí chapando Ese otro es mi enamorado Ya te dije ¿Y si tenías enamorado ¿Por qué me seguías coqueteando? Joel Ya hemos tenido esta conversación ¿En qué momento te he coqueteado? Qué ganas de negar las cosas Yo no estoy loco, mamita No, por tu bien Espero que estés loco Y que no seas un acosador A ver, a ver Respiremos Mira Tú no puedes culparme Por habernos enamorado Ya Qué extraño, ¿no? ¿Por qué no se consigue inversionistas italianos? Allá a tres millones No debe ser mucho Ah, es que Bueno Este es un dato que me ha dado solo a mí Como éramos roommates Todavía no lo he hecho público Yo le he pedido que me dé un par de días Para conseguir la plata Y si lo hago, nos volvemos socios Bueno, suena muy bien Y qué buen amigo, ¿ah? A ver Vamos a ver Vamos a ver Oh No 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 encuentro nada en internet Sobre este proyecto Millonario ¿Cómo dice que se llamaba? ¿La vela costa? Ah, es que todavía es secreto No lo he hecho público Pero Acá tengo un folleto que me mandó Su constructora se llama Inmobiliare Ah, un tríptico Claro Ahora sí te creo todo Este chico ya está insultando mi inteligencia ¿Pero qué cree? Que con esta foto bonita Planos y dibujos inventados Le voy a soltar Tres millones de euros ¿Qué te parece? Increíble, ¿no? Es un acantilado impresionante Con parte de playa Y un mar turquesa Dos actrices de Chinechitaya Separaron su lote Y la real familia española Está muy interesada en el proyecto No tiene pierde Es un win to win Sí, sí, sí Increíble Te felicito Tienes una muy buena visión para los negocios Muy bien Déjame Este tríptico Y lo voy a llevar al directorio A ver qué podemos hacer ¿Nos enamoramos? ¿En qué momento? Joel, tú ni siquiera me gustas O en las justas me caes No, no, no No digas eso Pero ya nos estábamos empezando a llevar bien Joel, tú y yo no tenemos nada Entiéndelo Tan bruto puede ser Ya, yo sé perfectamente Que no tenemos nada Pero ya estábamos en buen camino Ya estábamos por caer Ante mi simpatía y mi carisma ¿De qué estás hablando? Yo solamente veo un chico horrible y torpe Gracias No hay carisma que supere tu bestialidad Y qué pena enterarme Que tu amabilidad era puro interés ¿Eso quiere decir Que ya no estás interesada en mí? Nunca estuve interesada en ti, Joel Y yo entiendo que confundieras Mi cortesía con coquetería Pero ya basta ¿Y las terapias de la gresco? Qué pena que una chica como Grace Tenga un hermano como tú Joel, ¿pero qué le has hecho a esa mujer Para que te hable así? ¡A vuelta! Ya, tranquilo, Félix Todo es un proceso Ya se está fijando en mí ¿Está mejor? Humorado No duele, pero arde, ¿ah? Está bien, está bien Muchas gracias, doctor No sabe lo feliz que me hace ¿Nicolás? Me vas a ser viceabuela por segunda vez ¿En serio? Felicitaciones, mi amor ¿No más dudas? No, 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 no Ya no más dudas Ay, qué lindo Y perdóname, sí Por todo lo que te hice pasar No, no me tienes que pedir perdón Te amo Ay, auguri Este niño es lo que necesitaban Para reafirmar su amor Gracias, Francesca ¿Y este niño? Ya saben que va a ser Eso no se puede saber todavía, ¿no? No, mi amor Es muy pronto para saber Es que yo me imagino Que va a ser un hermoso varoncito ¿No es así? Sí Yo también lo siento Felicidad ¿Pero qué tanto abrazo? ¿Qué cosa no me encanta? Prepara algo especial Para almorzar, Montserrat Porque ya está confirmado Que Nicolás y Emilia Van a ser padres ¡Ay, Nicolás! Gracias, Montserrat Sí, gracias Felicitaciones, señorita Emilia Gracias ¡Ay, venga para acá! Esa madre la va a endulzar Peter, no me vas a felicitar Por mi futuro Claro Un abrazo Ay, Peter Nos estamos haciendo viejos Un niño devolverá La alegría a esta casa ¿Qué buscas, mamá? 20.000 dólares ¿Qué? Pasa, hija, pasa ¿Qué pasó? Le devolví el dinero Ese que trajo la mujer Que te secuestró A doña Francesca Sí, por supuesto Era lo que quedamos ¿Te acuerdas cuánto era? 100.000 dólares Bueno, solamente llegaron Al banco 80.000 No puede ser Sí, Grace Vino Peter a traerme el voucher Y todo Alguien en esta casa Ha tomado esos 20.000 dólares De mi cuarto ¿Y qué dicen los Meldini? Bueno, a ellos no les importa Pero a mí sí Tengo que averiguar Quién ha sido la persona Que ha tomado ese dinero Sí, por supuesto En este momento Voy a reunir a la familia Y lo voy a averiguar No, no, mamá No Pero hija Es un acto así No se puede quedar impune Tenemos que saber Quién lo ha tomado Ya lo sé Pero poner en evidencia A todos Así no vas a descubrir Quién fue Bueno, en eso sí Tienes razón Si lo preguntamos así Delante de todo el mundo El que lo hizo No se va a atrever A reconocerlo Entonces lo mejor Hace ser La pregunta en privado Sí, preguntamos Cada uno Bueno, bueno, bueno En esta casa No hay ladrones Yo quiero pensar Que alguien ha tomado El dinero por impulso Por un error Que no lo pensó Y Mira, mejor Vamos a insinuar Que se ha perdido Los 20 mil dólares Y yo estoy segura Que quien nos ha tomado Lo va a reconocer Sí, tienes razón Yo te ayudo Ya, mi amor ¿Tú te encargas El primer piso? Yo me voy al segundo ¿Sí? Vamos, chico Tranquila No voy a ser tranquila Hija Son 20 mil dólares Ah, sí Bueno, no sé Tendría que darle Una respuesta ahora Si no, consigue Otros inversionistas Ya sabes cómo es A mí me está esperando Porque somos amigos Pero Si no le doy Una respuesta hoy Bueno Ya fue Ay Qué pena Qué pena Yo no puedo disponer De la plata de la corporación Así nomás Y recién mañana Tenemos directorio Mira Ni modo Bueno Piénsalo bien Miguel Ignacio Esta es una gran oportunidad No tiene que ser todo Puede ser medio millón O lo que sea Para no quedarnos fuera Ah, ah Y Fernico Bueno, ahí tienes Dos gerentes Para convencer Aunque No terminaste muy bien Con Nicolás ¿No? Sí, va a ser difícil Bueno Ya veré qué hago Suerte Permiso Este italianito Me quiso agarrar De cholito A mí Ah Tres millones de euros Con ese tríptico Ah Bueno Este chico es muy hábil Para los negocios Pero qué pena Que el gerente De la corporación Fernico Sea un vil estafador Ah Chao Lucifer ¿Todo bien? Sí Todo bien Oye ¿No te interesaría Invertir en un negocio redondo? ¿Y por qué Redondo? No, no Digo Seguro Sin pierde ¿No tendrás unos ahorros Que quieras duplicar? Imposible Todo me lo gasto en comida Bueno Ni modo Chao Bonito el muñeco de cera Pero está bien flaquito Podría ser peligroso ¡Ven! ¡A mi oficina! Voy directo A la primera sospechosa Uno Dos Y uno Y dos Y... ¡Caramba! ¿Por qué me derrube Estás haciendo mis ejercicios? Hola, Pinky ¿Qué hablas? Hola, Reina Ah Eh, yo te No quería... Uy, rapidito Con ritmo Con ritmo Me frío Ya, eh ¿Tú te acuerdas Cuando tenías 20 años? Por supuesto Como si fuera ayer Unos añitos nada más Qué lindo era, ¿no? Tener 20 años ¿Con ti qué te pasa? Ah, ya sé Me estás sacando cachita Porque cuando tú tenías 20 años Estabas con el lucho, ¿no? ¿Qué? ¿Me lo querías robar? ¿Yo robar? No, jamás haría eso Porque me parece muy malo robar Muy feo robar Y en tu casa no pasa eso, ¿verdad? No A lo mejor es la tuya Porque en mi casa jamás Además, ¿qué tengo que robar? Ni siquiera 20 mil dólares ¿Qué? Reina, por favor Si tú tienes ese dinero, dímelo Yo te prometo que nadie se va a enterar Oye, Pinky Si yo tuviera 20 mil dólares de la mano Hace rato me hubiera arrancado de esta casa Y de esta comarca Ah, no, no Estás por otro lado, oye Acá somos católicos Chau Tiene razón Es que tienes que admitirlo de una vez en tu vida No sabes jugar ajedrez Sí, sí Solo estoy pensando Pensando, pensando Dormido lo que estás tú Mira eso Hola, abuelitos Gracias Ay, mi nietecita linda ¿No saben si se ha perdido algo? ¿Qué se ha perdido? No sé, por eso pregunto Ah, pero si no lo sabes Es porque no se ha perdido nada, ¿no? Abuelito A ti te gusta bastante la plata, ¿no? Solo cuando hace falta A todos nos consta Que te gusta la vida y el dinero fácil Estuviste a punto de casarte con esa señora Solo por su herencia Ya, no me lo recuerdes Que fue una terrible pérdida Bueno, entonces no han visto nada ¿De qué? De la plata ¿De qué plata? Pero tú no mencionaste ninguna plata No, me confundí Si quieres, te ayudamos a encontrarla No, 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 no se preocupen Pero un momentito, un momentito ¿Se ha perdido algún dinero? No No, me confundí Nada más ya hablamos de España Pobre criatura Se le ha perdido su platita Gilberto Tú y yo tenemos que encontrarla Y luego de organizarlo de mañana Quiero que investigues a una empresa italiana Llamada Immobiliari Como usted diga, jefito Lo que usted ordene, jefito Como siempre Yo soy feliz de hacer lo que usted diga, jefito Yo haré todo No, no, Lucifer Cuidado Veinte, veinte, veinte Pepe Charito, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué tan contento? Es que veinte, imagínate que veinte Nunca me había pasado algo así Ahora tengo que pensar qué hacer con eso Pepe, si tú quieres contarme algo Yo te prometo que no se lo voy a decir a nadie Al contrario, Charito Esto hay que aprovecharlo Pero si está muy mal lo que has hecho ¿Cómo que mal? Estás recontra bien, Charo Devuelve inmediatamente ese dinero, Pepe ¿Qué dinero? Yo te estoy hablando que para renomar mi brevete Me midieron la vista y tengo veinte sobre veinte Ah, era eso Claro, ¿qué pensabas? No, 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 nada No, no, nada Bueno, voy a calentar el micro Porque hay que chambear, no somos millonarios, ¿no? Sí, claro, ni que tuviéramos veinte mil dólares Sí, sí, voy bajando Charito, una gauchada Le puedes decir a Tito que me alcance A veces siento que a mi compadre No le gusta chambear Como que se la quiere llevar fácil Meo raro Psst, Charito ¿Pasa algo? Charito He hecho algo horrible Y solo tú puedes ayudarme Nuestra reunión fue todo un éxito, Camilo Gracias a ti que conoces el tema como la palma de tu mano No, 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 gracias a ti que tienes un gran poder de convencimiento Ay, cuéntenme, 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 cuéntenme Bueno, Aceros y Chocolate Sac Aprobó el en 12 transversal efectivo de menos 234 acciones retroficticias A favor de Fernico, es una cosa de locos Eso va a lograr el incremento del capital social de la empresa En menos de un año tunístico Cosa de locos ¿Qué? No entiendo nada Ay, es que son cosas de negocio, Cintia Ay, yo soy bruta No, no eres bruta, pero no es lo tuyo Scarpieri falazó a escarpa ¿Qué? Zapatero a su zapato Ay, qué lindo Ya, entonces yo voy a preparar un queque de plátano Chau Ay, Camilo, qué maravilla Estás llevando a Fernico por un muy buen camino Bueno, cuando hay química Todo fluye Bueno, sigamos trabajando porque estamos en horario de oficina No hay que abusar Sí, mi jefa Ay, ya, tampoco exageres Bueno, antes de empezar, te tengo una sorpresa ¿Qué cosa es? Un gran negocio Una fare trospogroso ¿De qué se trata? Te cuento Tengo un amigo en Italia con el que estudié Que acaba de comprar un terreno enorme al frente del Mediterráneo Y va a ser un condominio de lujo Mmm, eso suena muy bien Es un súper proyecto Ya tiene los contratos, los parámetros, las licencias A algunos clientes hasta ya invirtieron su inicial Pero se quedaron sin liquidez Ay, qué pena Al contrario, Fernanda Crisis es oportunidad Les faltan apenas tres Digo, un millón de euros para empezar con la primera etapa Y si Fernico invierte en eso, nos vamos para arriba Es un win to win Sí, suena un buen negocio, pero Un millón de euros es mucha plata, Camilo Bueno, medio millón, doscientos mil, lo que sea Pero entremos con algo, porque si nos quedamos afuera Nos perjudicaría Bueno, yo sí invertiría, pero no creo que Nicolás quiera Ya sabes cómo terminaron las cosas con él ¿No crees que podamos convencerlo? Lo dudo Lo siento Bueno Este es el folleto Hola Hola Hola, mi amor El saludo de tu papi Ay, qué rico Escúchame, ¿ya estás lista para salir conmigo? ¿Vamos a divertirnos? Sí ¿Sí? ¿La vamos a pasar bien? Gracias Te noto contento ¿Sí? ¿Un poco? Te felicito por tu nuevo hijo A ver, Charo, ¿dónde está el ojito reventado? No, 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 no Tampoco voy a desconfiar de mi esposa Está desconfiando de todos nosotros, Charo Claro Charo, tú dijiste que el billete lo dejaste en tu cuarto Sí, claro, estaba en la mesa de noche al lado de nuestra cama Por ahí tiene que empezar, por ahí tiene que empezar, por ahí tiene que empezar Al coqui No lo vemos más Ya se fue esta cosa Ya se fue esta cosa Ya se fue Para eso se casa Ay, ya 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 Ahí está, sí, casa, decimos ¡Gracias!